Kerim, dejaré esto aquí para que lo pongas en el cesto de los papeles, ¿de acuerdo? ¿Ya te vas? Sí. ¿Terminaron todo? No, pero tenemos que volver al restaurante. Tienen que ir a la obra de Murat. ¿Y ustedes no irán? Me encantaría, pero hay mucho que hacer en el restaurante. No podemos seguir dejando solo a Mehmet. Entiendo. Nos vemos después. Bueno, buena suerte. Gracias. Que no trabaje mucho. Yo no le pedí nada, él quería hacerlo. ¿Cómo podría dejarlo, Ebenay? Si dice que la casa estará lista esta semana. Es cierto, hay que terminarla. Ya lo oíste. De todos modos, debes cuidarte. No estés de pie mucho tiempo. Descuida, no te preocupes. Si me canso, me sentaré. Está bien. Te acompañaré si quieres. No dejes tu trabajo por nosotras. Caminaremos. Te enviaré algo rico con Mehmet. De acuerdo, ten cuidado. Eres momento en ello. De acuerdo, ten cuidado. A ver. Buenos días. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien también, intentando mudarnos. Espero que todo salga bien. Nos vemos. Esma, ¿con quién estabas hablando? No hablaba con nadie. De nuevo no pude estudiar para el examen. No te preocupes. Empezarás a estudiar después de la boda. Parece que no hay otra opción. Además, es imposible concentrarse con todo este caos. Pero en serio deseo aprobarlo ya. Ya que no tendrás luna de miel por los exámenes, puedes sentarte a estudiar en cuanto termine la boda. Sí, y eso es lo que haré. Además, tomaré clases para conducir. Ah, y necesito tomarme una foto para la identificación. De todos modos, tienes que tomarte una foto para el certificado de matrimonio. Veremos si podemos cambiarlo, si es que lo permiten. ¿Por qué no lo permitirían? Solo tienes que decirles lo que pasó y que por eso quieres renovarlo. Sí, pero sonará estúpido decir, queremos cambiarlo porque las fotos son feas. Nos echarán de allí sin poder explicarles nada. Las cosas siempre se pierden, cariño. Pero no se perdió. Tal vez no tienes que dar más explicaciones. Pregunta y averigua primero. Ah, paró de llover. Salió el sol. Ahora el día está hermoso. Ay, ya llegamos. En el momento indicado. Disculpe, señora. Todavía no me entregan lo que ordené. Bien enseguida. Lo traeremos de inmediato. Ay, Dios. Fatmahul, necesito dos albóndigas y un tomate nevado. De acuerdo. Prepararé la ensalada. Ya empezaré con las órdenes de albóndigas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. 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 ¿Te hiciste algo así sin preguntarme por qué? Lo hice de buena fe, lo juro. No lo hagas, no la escribas, por Dios. ¿Por qué interfieres? Debiste haberme lo dicho, Mukades. No quiero que hagas nada en mi nombre. La escribí para prevenir que tú y Kerim discutieran, lo juro. No es tu problema, Mukades. ¿Por qué interfieres en su relación? Bueno, lo hice para evitar problemas antes de la boda. No soy la malvada. No te metas más. No quiero que lo hagas, aléjate. No aprecias la buena voluntad. Nadie espera cosas buenas de ti, Mukades. Ojalá mi mano se hubiera quebrado para no escribirle. No digas eso, Mukades. No deberías haber hecho eso. Ellos tienen razón. ¿Por qué interfieres? No deberías haberlo hecho. No lo vuelvas a hacer, Mukades, por favor. No lo volveré a hacer. No volveré a interferir. Que Dios me castigue si vuelvo a hacerlo. Simplemente no lo hagas, Mukades. Que sea la última vez, ¿de acuerdo? Y no se hable más. Ya basta. Por el amor de Dios, ya basta. Kerim, debemos ir a la oficina de correos y hablar con ellos para que no nos entreguen más cartas. No, le diremos a Omer para que hable con ellos y se acabe con esto para siempre. Ah, llegó Kadir. Espero que traiga buenas noticias. Por supuesto que tiene buenas noticias. Veremos qué pasó. ¿Mukades? Sé que tuviste buenas intenciones. Pero no intentes hacer nada por tu cuenta de ahora en adelante. Está bien. Pensé que sería el único que no diría nada. Pero ya veo. Por favor. No lo volveré a hacer. Lo lamento mucho. De corazón lo digo. Bienvenido. Gracias. Hola, ¿cómo están? Hola. Kadir, ¿cómo te fue? No declaró. Usó su derecho a silencio. Como si se mereciera ese derecho. ¡Qué basura! Solo está ganando tiempo. Así es. Además dijo que no hablará en la corte hasta que arresten a Selim. Pero él está arrestado, ¿no? Sí, lo enviaron a la cárcel. Munir también lo dejó solo. Tuvo una pelea tremenda con la madre de Erdogan. ¿De verdad? La parte interesante es que la señora Perian quiso hablar conmigo. Por favor, dígame la verdad. Munir es mi hermano, pero no confío en él. Selim, ¿qué sentencia podría recibir? Todo depende de la decisión que tome el juez ese día. Bueno. ¿Y nosotras seremos acusadas? Todos están tratando de salvarse. Empiezan a desesperarse, ¿lo ves? Están esperando su castigo. ¿Y qué le respondiste? Le dije cuál podría ser la sentencia. He revisado casos similares. Y es probable que el fiscal presione por la sentencia más larga, tal como nosotros queremos. Nada será suficiente. Entiendo. ¿Qué diablos quieres? ¿Viniste a ser de buitre? Cálmese, Munir, Telcín. No sacarás nada de esto. Ya ni siquiera crees lo que dices. Bien dicho, te felicito. Bueno, ¿dónde se quedará Erdogan Yazarán? ¿Aquí o allá? Aquí, por ahora. Ojalá lo pongan al lado de Mustafa. Sería fantástico. Se comerían vivos. Solo es un deseo. Te amo. Luego, ¿cuáles irán como yo lo que haces? locate la montilla de Mustafa. ¿Tú indicado que alguien le encontró como yo? ¿Puedo tener que estar fríaneo? ¿Peérdios, que ser tan tan Martinos? ¿Puedo tener que estar para él? ¿Puedo tener que estar bien? ¿Puedo tener que estar ennicos? ¡Gracias!